La capital del mundo tiene la habilidad de siempre sorprendernos y en verano lo disfrutamos aún más. Esta temporada se caracteriza por ser muy calurosa y húmeda, es por eso que la ciudad presenta muchas actividades al aire libre. Al ser una de las estaciones donde brilla el sol hasta tarde los festivales y los eventos culturales son parte del día a día en la Gran Manzana. Bien sabemos que aquí se respira arte, energía, música, danza. A los latinos nos encanta esta última porque lo traemos en la sangre. Bailando nos relajamos, evadimos la rutina, mejoramos coordinación, memoria y hay un sinfín de motivos por los cuales el ser humano baila. Así como también hay miles de ritmos, eso quiere decir que hay de todo y para todos. Pero uno de los géneros más elegantes y sofisticados se llama tango. En el diccionario dicen que el tango es un baile de pareja enlazada, pero los mismos argentinos lo hacen parte de su cultura. Hoy estamos en Washington Square Park presenciando una clase totalmente gratis de esta danza urbana. Veamos cómo se baila en más latinos. La idea es hacer un intercambio cultural donde a la gente que pasa por aquí se le brinda la oportunidad de conocer tango argentino. Yo espero que la gente entienda que el tango es algo sencillo, es algo urbano. Nace exactamente en este tipo de pisos en los años 900, en los patios de las familias. Se enseñaba de padres a hijos, tíos. No hay que empezar con la izquierda o con la derecha, ni para adelante, ni para atrás, ni para el costado. Porque el tango te permite conectarte desde un lugar sin palabras, sin un teléfono en el medio. Y frenamos y empezamos de vuelta, porque el tango al final es aprender cómo resolver cosas juntos desde la conexión. Estamos aprendiendo primeramente la correcta colocación, tanto de pies como de brazos, para después realizar lo que vienen siendo pasos de tango. Y aquí estoy aprendiendo. Definitivamente Nueva York nos regala muchísimas actividades, pero me encanta cuando los hispanos somos los protagonistas. Esto es lo que pasa en mi ciudad y cada vez somos más latinos. Oh, they should definitely come. Tango es una gran manera de encontrar nuevos personas y ejercicios. Y esta clase en particular es outdoors, que es realmente genial.